Aquí vamos a empezar lo que es el secado a blower desde raíz a medios Vamos a ir bajando y secamos todas las raíz y medios del cabello Y lo peinamos hacia abajo y luego hacia arriba y luego hacia abajo Aquí le damos la forma hasta sacarle totalmente lo que es el brillo al cabello sin soltar las puntas Nunca debemos de soltar las puntas ya que las puntas se ponen bajosas cuando las hacemos Aquí vamos con el segundo lateral, empezamos desde la raíz hasta los medios Secamos hacia arriba totalmente hasta sacar toda el agua Que el brillo salga solo, que el cabello te diga ya cuando está aquí Vamos a empezar ya lo que es la parte de arriba, ya porque la parte de abajo está seca Vamos a secar la parte de arriba de raíz a medios Y luego cogemos lo que son las puntas Peinamos hacia arriba y luego hacia abajo y nos soltamos las puntas Apretamos, damos volumen, vamos dando vuelta Y ahí vamos cogiendo lo que es el cepillo y sacándole brillo al cabello sin soltar las puntas Miren como yo lo hago, no suelto las puntas hasta no ver que el cabello está listo para soltarse Aquí yo lo que hago es que le doy un repaso al cabello para conectarlo o sellarlo con el otro cabello y que no haya ningún tipo de línea Sigo haciéndolo y sigo conectando y sigo limpiando para que el cabello me quede sin humedad Luego tomo el otro cabello y empiezo hacia arriba a secar toda la parte desde la raíz hasta los medios Miren como yo lo hago, desde la raíz hasta los medios Eso me permite que el cabello no se me moje cuando yo baje el cabello y lo comience a secar para arriba O sea, la parte de arriba la comience a secar y no me moje la parte que ya está seca Por eso comienzo por abajo y después por arriba Y esa parte la seco más rápido porque ya tiene poca humedad Y voy bajando Y voy bajando Bajo lo más que puedo Y le hago hacia arriba Para tener más firmeza con el blower Y que el cabello me quede más estirado Y no me quede con nada de volumen Como la cliente lo requiere el ácido Yo lo que hago es que lo llevo al cabello A que no tenga absolutamente nada Nada de onda Entonces aquí Agarro mis puntas Le doy caliente Voy Soltando Dándole Blower Suelto un poco y agarro de nuevo mis puntas Aquí no las suelto porque ya lo que voy a hacer es un sellado Vamos a sellar Poco a poco Yo voy soltando y voy agarrando Yo voy soltando y voy agarrando Ya aquí sí suelto Aquí sello De nuevo Y el cabello está bastante caliente Por eso lo sorté Porque me quemé Es cuando el cabello te dice ya que está Y voy conectando Y voy pasándole el blower Para que no se me quede Ningún tipo de cabello Ningún tipo de humedad Perdón Para que se seque bien Aquí voltea un poquito la cliente Le paso otro poquito de blower Por si acaso Si quedó algún chivito Como le decimos aquí Y nada Saludito a todos mis suscriptores Y suscriptoras En esta parte de acá Le estoy secando la parte lateral Miren como yo seco hacia arriba Para que el cabello No me le caliente la oreja al cliente Y no se queme Entonces ya aquí arriba Lo que hago es Es que dirijo el blower Hacia abajo En diagonal Para que el cabliente No le dé directamente Al cliente Agarro las puntas Miren el brillo Que tiene ese cabello Miren como yo sello Esas puntas No las suelto Hasta no ver Que el cabello Ya está listo Para sortarlo Miren como se ve El brillo Del cabello Miren como yo agarro Ahí las puntas Y voy Agarrándola Hasta tomar Totalmente El cabello Ya que está listo Aquí voy a conectar Con el otro lateral Para que no me quede Ningún tipo de línea Como ya dije anteriormente Vamos a tomar El otro cabello Y lo vamos a secar Aquí ya tiene una pollina En esta parte Y yo lo que hago es Que voy Secando Toda la raíz En diferentes ángulos Para que el cabello No se me Pegue con el otro Que ya está seco Porque Arruinaría totalmente Lo que es mi trabajo Tendría que volverle A pasar el blower De nuevo Y no se requiere de eso Cuando ya se es profesional Uno lo que hace es Que evita Totalmente Pegar el cabello Húmedo Al otro cabello Para evitar De volver a secar El blower De volver a secar El cabello Porque lo que hace es Que coge Y te quema el cabello Cuando vuelven Y te pasan Blower doble Por eso es mejor Es mejor Que tu peluquera Te pase el cabello Un blower Una sola vez En el cabello Y no te esté pasando Varias veces El blower O dos veces Como hay muchas Que lo hacen Y eso evita Que lo hagan Aquí yo sello Mis puntas Y trato de No soltarla Hasta no ver Que tiene totalmente Su brillo El cabello Ya cuando Voy a soltar Que suelto Agarro lo que es La pollina Y le doy Lo que es La terminación Comienzo por la raíz Como terminé Y ya empiezo A darle la terminación Diagonal Hacia atrás O sea Le doy dando Para atrás Porque a ella Le gusta Hacia atrás Abierto el cabello Y lo que hago Es ya Cuando la pollina Está Lo que hago Es que El cabello Lo suelto Miren el brillo Que tiene No tiene Nada más Que gotita Nada más Tiene Nada más Que el y ni siquiera Gotica Tienen Y miren El brillo Y la elasticidad Que se ve Voy a tomar El otro lateral Para empezarlo A secar Ah Quería Mandarle Un saludito Desde República Dominicana A Susy Quien me sugirió Que le hiciera Este video Para ella Seguir aprendiendo Secado a Blower Aquí está Tu video Susy Saludo Un beso Y gracias Por el apoyo Que me brindas Bueno Aquí seguimos Y continuamos Con lo que es El secado Aquí Yo le estoy dando Hacia afuera Y vuelvo Y subo Voy secando Desde raíz Toda la raíz Hasta los medios Como pueden ver Si la mariposa Le molesta La mueven Un poquito Y siguen ahí Secando Hasta darle La terminación A lo que es Tu secado A blower Ya saben Siganme apoyando Dedito arriba Cualquier sugerencia Que quieran hacerla Me pueden escribir Que yo con gusto Le voy a devolver Ya saben Dedito arriba Suscríbanse No olviden De suscribirse Que eso me ayuda Y me anima Para yo seguir Haciendo los videos Sigan así Esforzándose Aprendiendo Cada día más Y sigan practicando Su secado A blower Que cuando Uno practica Cada día Y cada vez Que lo hace Lo hace con amor El cabello Lo haces bien Y aprendes más La práctica Hace al maestro Aquí vamos a coger Lo que es La raíz Vamos a secarla Bien Como dije Anteriormente Y vamos secando Hasta darle Lo que es Ya la terminación Vamos secando Poco a poco Estiramos bien No olviden De estirar Nunca el cabello Cuando lo estiran El cabello Bueno Aquí ya Lo que le damos Ya estamos Dándole la terminación Ya para Seguir Con la terminación De nuestro secado Le damos La parte Hacia los laterales Como dije Anteriormente Y secamos Las Punta De la pollina Y le vamos A hacer lado Ya lo que voy a hacer Es conectar Todo el cabello Y lo peinamos Hacia atrás Por si acaso Le quede Alguito Al cabello De Que no se haya Secado Aquí voy a Ya Aplicarle Lo que son Las goticas De brillo Miren Que brillo Que hermoso Quedó su cabello Ella quedó Muy Muy satisfecha Porque el cabello Le quedó Totalmente Lacio Con buena Elasticidad Sin porosidad Y con muchísimo Brillo Como pueden ver Estoy más que feliz Con mi trabajo Y cada día más Y ayudándolo A ustedes Para que sigan Aprendiendo conmigo Y miren como queda Ese cabello De hermoso Con brillo Y mucha Elasticidad Y con載o Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo